Como parte de las actividades de cierre del verano 2023 en Matanzas, la Orquesta Yumurina Lafailde ofreció un concierto en el escenario de Entrepuentes de la Atenas de Cuba de conjunto con la compañía de espectáculos Verdarte. Felices de poder estar aquí en nuestra querida Matanza, en nuestra Matanza querida, cerrando el verano hasta cierto punto. Este fin de semana vamos a estar aquí junto con Jaila, con la compañía Verdarte, dándoles nuestro amor y nuestro arte a nuestro pueblo matancero. Además de los momentos culturales en la ciudad de Los Puentes, a lo largo del territorio matancero, diversas actividades se desarrollaron para despedir la temporada estival. Ferias del libro, rutas históricas y brigadas artísticas acompañaron las últimas jornadas de verano por los municipios matanceros. Durante la actuación de la orquesta, su director dio a conocer algunos de los planes a futuro de la agrupación. La orquesta Feile va a parar el mes de septiembre, vamos a tomar unas vacaciones porque hemos trabajado muchísimo, pero tenemos en planes la producción de un nuevo álbum y vamos a estar preparando muchas cosas en el mes de octubre por el aniversario de nuestra ciudad, por la jornada de la cultura. El concierto de Clausur estuvo acompañado por una feria gastronómica con la participación de Palmares, varias UEBs de comercio y gastronomía y trabajadores por cuenta propia. Daniela Pujol Pérez, Sistema Informativo.